Tracy California, aquí estamos mi raza, listo para subir, feliz sabadito a todos no crean que es algo malo el sombrero, lo que pasa es que las chispas que puedan ahí me avientan mucha burbuja para acá ¿Cómo está Mario? ¿A qué? Ahorita le hace el teléfono Ahorita le hace el teléfono Ahorita le hace el teléfono ¿Qué? ¡Un perro mandote! 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 Yo te seguiré buscando por esas piedras tan peleadas Decirte por la cuesta y apártela a morir Ya me sueño alcaliciando el sol La mitad morena A morir y a buscarte Pascua, boliviescante El aire de Rosales A ver si no va a encontrarte Para amar Releviar mis males ¡Vamos a cantarlo todos juntos! Mi gente dice... ¡Caminos de dicha! ¡Venga! Música saluditos a los de Michoacán también a gente de Guerrero de Jalisco de Guanajuato de Veracruz Chiapas de Oaxaca también San Luis Potosí Zacatecas Durango Nayarit también a la raza nacida aquí en Tracy, California saluditos para los que también vienen de Guatemala saluditos de Honduras, El Salvador bienvenidos gracias por estar aquí esta noche vamos que ya llegó el borracho Nayarit conciente saluditos yo soy el borracho a ver que llevo tres días tomando agárrese muchachitas volcándole enamorado con mi cerveza en mi mano la vida me vale un trago soy más que de Michoacán me hice borracho alegre si un día aprovecho un trago no siento un beso sol por eso es que ando tomando carajo carajo es artista siempre y arriba gente trabajadora ahí le vamos un bailante y es el pincherito mexicano valí que bonitos cariñeros con la paso gustando con una chamaca o mal una cerveza en mi mano y hoy en el borracho alegre la raza lo está esperando me dicen borracho alegre también soy muchacho alegre si un día no me echo un trago me siento de hombre sin suerte por eso es que ando tomando para no estar triste siempre y esa es mi gente y vamos a recordar otra copa que no vamos a parar de tocar hasta que pase media hora compas vieja el que se raje ahí le va a los que han pasado tristezas y penas dice se me intervito no puede ser por eso es mi solo por eso es mi gusto ahora en su lugar vuelve a volver si alguien va a volver a el que se raje al que se raje al que se raje a mi se raje por culpa de lo mejor quiero saber si alguien puede salvarme si alguien puede salvarme si alguien puede saber Pienso que es tu perro, solo más Solo más, solo más Quiero olvidar, porque no puedo más Cuando me va, no va, regresa ¿Por qué más? Cuando me va, no me va, no me va En el mismo lugar Si quieres regresar Antes de verte A todos me lloran, son Un pa' delante mi gente, que la vida es una Nunca de rodillas Siembra de pie ¡Se pincha el grito negro en Marí! No eres una beba Hay que enseñar en el mercado Antes de verte En el mercado Por el mundo De una mujer Quiero olvidar Si hay una mujer Pienso que es tu perro, solo me da Como dice Quiero olvidar, porque no puedo más Tu amor se me va, no me va, no me va Regresar Por olvidar Pero ya me encontrarás En el mismo lugar Si quieres regresar Si quieres regresar Antes Arriba Arriba el posturo Michoacán Vale A todos mi gente De posturo de las juntas Ahí le vas a cuidar Michoacán Vale Dale mi compañero Sergio Ánimo Grupa del alto A la mesa Recordando el rancho Dice Beso Rancheto Loli Señores Que es tu porces Ahora cantar A mi amor Y de si no lo que siente el pescado Un nadador Andando a la mares pescada Andando a la mares pescada Una joven de 15 años que ella Me enamoré Y tristeza me acompaña cuando estoy en la costa Recomando las gracias y los besos que te vi Quisiera ser tu estolito, chiquitito, miradado A recansar el salón de sed, barco mi amor Ay, 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 mi gente, muy volentía Y ahí, borracho, ese pinche grito, lo revalí Soy como el abuelo en un río que me pongo siempre basura Tengo un saborcito bueno que huele a piña madura Ya con esta me despido, ahora sí, encontré un amor Nos vemos con otra, mi gente Saludosita a los que hayan pisteado esta noche, cómo no Vamos a ir surteando una y una rancherita Porque ahí vamos para lograr los amores, compa Venga, lo mismo, dice ¡Vamos! 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 ¡Vamos, favor! Dejora, te la había decisionado Todo lo que es mejor Todo lo que es mejor Tú presas que irá ¡Podrásination no 330! ¡Cuando bientôt ma형la! ¡Amen gan おellsolineos! Costuestos a gritos Me dure el calor Tú me das tu frío ¡En un minero sang Хорошо Tiras al piso Pero se acabó el conto crecido ¿Por qué te ven alas? ¿Por qué te ven alas? Muy lejos de mi nido No me pido el corazón Pero lo que haces más de mi extraño Que se puede, se puede mejorar Y no se puede, tengo que esperar Dice, si me ves como una mentira Cuando te diste, no sabe Como lloraba este hombre Por una mentira Así se me canta Pero ese le da la sombra Puro para adelante mi gente Mejor aviéntese un menchenito alegre ¡Le tranquila! ¡Eh! 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 No hice todo calor No temas que cumplió Y un día se pasó, días al piso, pero se acabó, en todo lo que sé, porque te me lares, porque te me lares, me cruza el nido. Marín, tú quisieras mamar, te voy a extrañar, aunque se te cae, se me lares, aunque ya se tarde, te voy a esperar. Marín, tú quisieras mamar, te voy a esperar, si me ves con un mar, te voy a dar, cuando te viste, vas a ser, vamos a dar a este hombre, por un amor de Dios. Así se canta mi raza con tristeza y firmeza, pero, vámonos con otra viejita que se llama con cartitas y palomas viejo. Con cartitas y palomas, se enamora una mujer. Ya cuando se ve felinas, nos echa a aborrecer Mi novio me dio una capa, tratando medio olvidar Y he pensado en esa criatura, que yo ya me había rotado ¡Añabamos chafarritas! ¡Sí, señor! ¡Añabamos chafarritas! ¡Añabamos chafarritas! ¿Quién pensaba en esa criatura, que yo ya me había rotado? ¡Añabamos chafarritas! 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 ¡Añ Y hoy empiezo a enamorar Vuelve la despedida 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 Vuelve la despedida Vuelve la despedida Y hoy empiezo a enamorar Y hoy empiezo a enamorar Y hoy empiezo a enamorar ¡Suscríbete al canal! 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 Música Música Vamos a bailar Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un avión está en la sierra, pero ya no lo alcanzaron Se lo bajaron por tierra, en una manta cargando A sepultarlo a su tierra, con las músicas tocadron Y como era mi cargando, de que cuando él se muriera De bailar su caballo, hubo mucha borrachera Prepasar, se cantaron, sus amigos le recuerdan Le cumplieron sus deseos, gracias a sus papacitos A mis testigos y yo, también a sus hermanitos Una orquesta y dos norteños, cantando al entro ranchito Vive el amor Mi reina que llegó tarde, no la escucho, ya la tocamos Creo que no, el borracho alegre, si ya Un beso No es casada No, 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 no Herramienta ajena, compa, yo no agarro En el cachete de raíces Vamos a recordar unas ¿Eres de Cobán? ¿Y qué chingados andas haciendo tan lejos, compa? Chingándole, chingados Tranquilo, no, no Ahorita, ahorita lo mando a llamar, no se preocupe Es variante, rancherito, calibre 58 Y arriba de Guatemala ¡Y arriba de Guatemala! ¡Uno Chapimari! ¡Cu虽 Mask! X比如 Xiento X Bolsonaro Xiento Xiento X comentarios X ES encounters ¡Vamos a eso, mi gente! ¡Vamos a eso! ¡Vamos a eso, mi gente! ¡Vamos a eso, mi gente! ¡Vamos a eso, mi gente!